Y bueno, hago este vídeo pues justo antes de irme a dormir porque estaba a punto de irme a dormir y he visto esta información, esta noticia de la emisora francesa RMC que según informan desde allí, desde Francia, Antero Enrique, el director deportivo del PSG, habría viajado en las últimas horas a París para negociar por Frenkie de Jong y por Delique pero sobre todo por este primero porque bueno pues tras la inminente salida de Rabiot que hace escasos minutos ha sacado la portada de Sport y en la portada pues ha sacado una noticia suya en la que dicen que va a haber una reunión inminente con Rabiot en Barcelona para cerrar un acuerdo así que bueno habrá que ver qué sucede en esa reunión, veremos mañana cuando saquen el artículo, pues haré un vídeo hablando seguramente porque habrá que ver qué fecha estipulan pues esa reunión en esa noticia de Sport pero vamos yo creo que sobre todo Antero Enrique el propósito digamos de ese viaje relámpago, de ese viaje express a París que todo, bueno hay que decir que obviamente De Jong no está en París, está haciendo, pues está haciendo, está con el Ajax, está haciendo en Estados Unidos me parece la gira creo, en California parece que era así que bueno pues habrá que ver si, hombre seguramente se le hayan comunicado porque bueno según esta información pues Antero Enrique se ha visto con directivo del Ajax así que seguramente pues esos directivos le habrán, bueno tanto a Delique como a De Jong le habrán propuesto por lo que le hayan dicho y seguramente pues le hayan, bueno pues hablado de, bueno de lo que pretenden hacer, Marca ya informó hace unos días que el conjunto parisino está, bueno dispuesto a ofrecer 80 millones por De Jong aunque desde Francia dicen y desde Holanda apuntan que su precio es de 70 pero que el PSG quiere poner 80 sobre la mesa y no es solo eso que también si que lleva a Delique y podrían llegar perfectamente a los 150 por los dos jugadores 150 millones así que bueno, esta es la información de momento, os estaré informando así que suscríos a canal para estar atentos de todo y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós